No acomodo bien acá el tema, pero pues ya saben que estamos aquí en Salón Yumica y mamonas, mamá, perdón hermanas, discúlpenme, lo que pasa que como... ¿Andas dormida? No, dormida, ¿por qué dormida? Hola, que te bonita del canal, estamos en otra nueva transmisión aquí en Cositas de Peruches, hablando y haciendo los temas. Sí, pero bájate un poquito. Y diciendo ahora... Porque se distorsiona el tema. Y hablando todo por el todo, estamos aquí y miren quién está atrás. No, no es Paquita, la del barrio, no vayan a empezar. No, no es Juan Gabriel tampoco, no. Ella es la nueva integrante que se integra aquí en Salón Yumica y pórtela pronto para recibir a esta lindísima chica que nos la acaban de mandar. ¿Quién es Europa? ¿Europa, Michoacán? Claro que sí. ¿Gente bonita? No, Europa, no. ¿Europa, Michoacán? No, Italia. Ay, perdón. Soporta. Ay, mira. ¿Qué hago la misma? No, estas niñas vienen con todo. Ahora sí me estoy comportando como toda una damita, ahorita que traigo la tostada de ceviche, bien preparada, con este calor, ¿verdad? Vamos al estudio con Kari. Hermanas, buenas tardes, esperando que se encuentren muy bien, bonita, gente hermosa. Estamos aquí en Salón Yumica y, amigas, ya saben, esta tardecita, qué calor. Ay, sí, Carlos, la verdad. Es que, ¿qué creen, hermanas, que tenemos nueva colega? Dice, ¿quién es ese lesbian? No, hermano. Yolanda Salimán, no se lo da la cárcel. Vámonas. No, es que, Paola, si quieres le hecha. No, hermano. No, hermana. Ella también es así como nosotras, como tú, como ella, como yo. También es chida del ambiente, padre y todo. Porque una tiene que hablar así, chistosa, porque luego después, ya sabes que papayuda. Vámonos de mujer, porque si no, me sale la de hombre. Hermanas, que te van a bufardina. Yo no sé que la presentaron. Ay, entonces ya, me voy del... Me voy del stop. Ay, ¿qué celular es este, Jota? Samsung Galaxy A32. Ay, qué inventado. Qué perra la otra. Ay, sí. Ay, y ahorita no más... Ya no da más falta que la niña diga que quiere comer con cubierto. La otra, va a decir que no come Y que no toma agua en vaso de plástico Puro de cristal cortado Puro de cristal cortado Bueno, gente hermosa, estamos aquí en Salón Jimmy Con un calorón de más, hermanas Presentándoles a una nueva colega, una chica Que se está incorporando A este, al grupito de esta Estética del salón Desde cuando ya tenía Desde cuando le has quedado de venir Nada más que no podía venir la chica Porque pues tuvo que cumplir Tuvo que cumplir, ¿pagaste eso? ¿Cumpliste o pagaste fianza? No, ya cumplí los años Estudié ahí en la cárcel La ley Y se la recorrió El proceso Y lo saca un chica Y así se llama Yo no le puse ese nombre La otra impeditada se llama Y antes Y antes Ya, pero déjenme hablar Vamos a presentar a esta niña Orquídea Ay, te mando el pokis Dice, mira, dice aquí Ya van a empezar de perra ¿Cuál orquídea? Parece puerquídea Hermana Apóyeme con el super chat Bonita gente hermosa Pero también con sus likes 272 personas Regálenme su like, hermana A ver, vamos a presentarte Es la nueva colega Que nos va a estar apoyando Y que nos va a estar ayudando Aquí en Salón Túnica y hermana A ver, Icar ¿Qué? Preséntate Eh, hola, hola En el chat En el super canal De Karin Torres Oficial Este Pues como yo le he dicho A ella Y a ella Para mí es un honor Aunque me esté empufando Vamos a ver Para mí es un honor Y un sueño Se los juro Estar aquí Junto de ellas La verdad Sí, porque yo soy seguidora De Las Pérdidas Y de Karin Torres Oficial La verdad Este Pues ahí me venía el equipo O este no el equipo Hermana Pero ¿Cómo te llaman? La gente quiere saber ¿Cómo te llaman? Me encuentran Me encuentran Me encuentran en No, ya sé, hermana Me encuentran en YouTube Como soy Oficial Oficial Es mi canal Apenas lo acabo de abrir Mamá Ay, más lo vayan Ella más pega Lo abrió Ella lo abrió Vayan enseguida A mi canal Soy Oquídea Oficial Se suscribe Y me déjame Ay, lo barbara Oye Ella tiene su canal Hermana Precisamente lo que estaba Comentando mi comadre Orquídea Oye, ¿por qué te apuestaste Esa Orquídea? Porque, no sé Si han visto La serie La de La Casa de las Flores Ay Se trajo toda la La casa de las flores ¿Cómo se llama? La Casa de las Flores Pero la Y su hijo Se vistió de drag Y se puso Orquídea Y luego de un show Como en el Tienen un cabaret Que se llamaba La Casa de las Flores A ver Ay, sí ¿Ya oíste? Vamos a ver Orquídea La Casa de las Flores A ver si te parece Ay, no Verdad Las Orquídeas Están delgaditas Ay, entonces ¿Para qué te pones Sampoliosa? Sí, ella quiere Orquídea Figuras Sí, Orquídea Y las Orquídeas Son muy caras Ay, ya la vi No, no te parece Yo por ustedes No, se parece Más a ver La Casa de la Casa Ay, no Ay, no No Ya te saliste Ya te saliste Mira, es aquí Ay, no Muchísimas gracias Ulises Torres Oficial Por tus 5 Por tus 5 dólares Mi amor Dice por acá Dice Yo tengo S23 Ultra Versión azul Versión limitada Inventada Dice la otra Muchísimas gracias Por tus 5 dólares Dice mi amor Dice vamos a decir Ya tengo esa camisa De la nueva integrante La puedo conseguir En el guarda La compré en Modena Estaban los 99 90 Dile, dile Dile, dile Claro Hola, Isis Mucho gusto ver A la nueva compañera Y un saludo a Yumi Gracias Axel K Nueva temporada Los nuevos personajes Jorge Casillas Ella trabaja con Marianita No Griselda Rand Yumi ¿Por qué traes la pestaña En la frente? Ay, es el flequito De los pajaritos Que tiene en el pechito Como por eso Recos viejos Que tiene eso Que bien le queda El rubio a Salma Hermana ¿Por qué traes El lujo de Federica? No, soy enviosa ¿Cuándo le va? Cari, con esa gordita Hay una tole Dice por acá Hermana Que con esa gordita Hay una tole Salmita Cuidado con ese sillón Te va Se te va Te va bien Esa camisa Ay, lo estoy haciendo bien A tocar Sí, porque hace mucho Pero Dice por acá Ay, mejor que se siente Dice Wendy Llevar oficial, hermana Dice Wendy Llevar oficial Eh, Wendy Llevar a Cinescánalos Perdón Ya encontraste esa IMT3 En la barbería Para que le suba el rating Ay, por acá Dice por acá También Dice Adiós, hermana Ahí está Pasada la Wendy Huerza Dice también por acá Dice Yumi ¿Por qué traes Las pestañas? No, dice Reunión de lesbianchi Ay, te están marcando ¿Quién? Ay, no Ay, sí A ver, déjame cuántas Ay, bueno Ya no eres la misma No, ya está la transmisión En Cari Muchísimas gracias Mario Mesa Por tus 25 pesos Que he cambiado A esta IMT3 Se nota que la silmarrana Al estar haciendo bien La dieta Ya se ve Delgada Dice también por acá Mi comadre Ay, muchísimas gracias De verdad Por apoyarme Con el Con el super chat José Rivas Esquivel Gracias Por tu en vivo Por tu respiro Mi Cari Gracias, hermani La verdad Si está haciendo mucho calor Sí, hermana Miren, quiero enviar Aprovechando A que van a llegar Ay, alguien de aquí De León Bueno, cuando la verdad Yo nunca he pedido nada Que me mande, por favor Una nieve de piña Por favor Con poquito chamoy Y chilito despolvoreado Arriba Inventadas Quiero enviarle un saludo A mi prima Cristi Delgado Rangel Que me está viendo aquí Que me está viendo Por su teléfono celular Te mando Muchos pesos Ay, pero no es un canalita No, no es un canalita Ah, bueno Que yo está leído Mándale un saludo A ella, mi prima Cristi Cristi Delgado Rangel Ay, Cristi Te mandamos un saludo De aquí Desde el salón Unical Saludos, mija A ver, cuando nos invitarás Una comidita No, si quieren Mándanos un helado ¿Verdad? Hermanas Que también me dijeron Que le mandaron Unos saludos A unas personas Pero se me pasó Apuntarlo Dijo que para la otra transmisión Pero saludos a mi padrino Tuntún Hasta Monterrey Los otros se me olvidaron Padrino, la verdad Pero ya en la próxima transmisión Es que estaba haciendo Otras cosas Ay, sí, saludos A las sultanas del norte Dice también por acá Yumi ¿Por qué traes las pestañas En la frente? Que es un lejos Perras Diego García Bien inventada Yo soy mía Y de más Y de más Nadie Anóteselo Que es difícil olvidarme Anótalo Las valenciagas ¿Qué? Se regresan Anótalo Este tatú no va a borrarse Anótalo, baby Anótalo Ay, Diego García De estar ya bien elevada Pero No, deja de eso De estar bien en el Sí Has de trabajar en una vidrería Aquí es la hija de la maconquilla Ay, no nos estás grabando Luis, sigue Sigue mi cama también Dice, Cari Con esa gordura Hay una tole Que hace ahí la pirurri Son bien perradas ¿Cómo se atreven a abusarte? ¡Alias! Ay, qué herida Tengo un muerto Ay, qué te dijeron La pirurri Ay, qué te parece Tengo una la pirurri No, vea que no, hermana No, no, no 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 Se llama Orquídea Dicen a ver por acá ¿Sí sabe trabajar o nada más va por rating? No Vamos a conocer un poco más de Orquídea Hermana, cuéntanos de ti Sí, vamos a conocer ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Desde cuándo empezaste tú a trabajar? Porque la gente también cuando vengan aquí a Salón Unica Porque mucha gente viene ¿Quién? En las redes sociales nos vienen y nos visitan aquí Para que les hagamos trabajos, hermana Entonces también para que vayan conociendo Este videíto es para presentárselos Pero también para que conozcan La mínima Le digo, hermana ¿Quién es este? Le voy a enterrar Dice, Freddy Mercury Pero es el que Pancho o Villa Sí, ándale lo que él va a decir Parece más Pancho en Villa Con el sombrero Y parece un marido tuyo Sí Ah, y se me hace que era un marido tuyo Que se parece a Freddy Mercury Pero como te dejo Te lo que hiciste a tatuar Y así Y luego te dejo un besito No, y trata tu cara Que con tratos de su rostro Un besito Un besito Un besito así chiquito Pero mira cómo se le hizo Ay, no, porque estás Como de allí Muy grande Ay, miren, bueno Bueno, entonces Yo te explico un poquito sobre mí Este, miren Yo me llamo Me llamo No estoy inventada, ¿eh? No Me llamo Juan Martín Estrada Delgado Tengo 28 años Es mi apellido, pero Ay, no Delgado Es mi apellido Me llamo Juan Martín Estrada Delgado Ay, no, ya, hermano Ya, ya, la verdad Ya, ya No Ay, no Mi nombre es Juan Martín Tengo 28 años Me lo orgullo Tengo 28 años Este Soy diseñador en imagen Hago rayos Tintes Balayajes Balayash Balayash Depilación de ceja Bigote Axila Maquillo Y peino De hecho De hecho Vamos a hacer un videito Para que vayan conociendo Su trabajo, hermana Más adelante En mi canal Vamos a estar subiendo Porque me va a maquillar Y me va a peinar Para que también vayan conociendo El trabajo de mi comadre Ay, no la vais a dejar como Y esta subida más completa Que muchas No la vais a dejar como Gaby Balayash Balayash Tantos Un beso O tal vez si la maquillo Pues remasterizada Ay, sí El perro El perro No, hermanas En serio Voy a estar trabajando Junto con ellas Los que me dijeron La grandísima oportunidad De estar aquí con ellas A lo mejor ya se han de burlar Y me han de decir Esa perra jota loca Pero para mí es un honor Este, haberlas conocido Y trabajar Y que me dieron la oportunidad De estar aquí en su salón Y por aquí las quiero ver Por si se quieren hacer Sus shellac Sus uñas de aquí Ah, sí, también Las uñas de aquí Próximamente, hermanas Algún maquillaje Algún peinado Lo que quieran Yo me acomodo Me acoplo Y si no, gente bonita Pues ya les dimos la bienvenida Ahorita empezó a trabajar Y si no, ahorita Le vamos a dar la patadita Claro Pero para afuera Ay, qué le gusta Dice Por acá, tu majestad Ya salió el fin rubriz Del closet Qué bonito tono De rosales lavados Y también no es orquídea Parece coliflo Era un rosadito Oye, ¿por qué no te lo pitas? Así lo tienes a ver No, es que así lo quiero Es que ya se me cayó el porro Pero el teatro no me quiero hacer nada Todo se recogió Qué color Y por qué no, mínimo Nada más te pita lo cuero De otro colorcito Pues ya estando aquí Me pongo nada más gris En lo restante Porque mira, raíz ya no Si ella lo quiere efecto raíz Ok Ya no la envíen Solo paso rápido A desearte un gran día Querida, cariérmosa Saludos, Yumi Y a tu invitada Doctor César Augusto Romero Muchísimas gracias Y de verdad Oye, yo lo que tengo Es lo que yo estaba viendo ahí Perdón que esté mi amiguita aquí Pero mira Es que me la deja Augusto No, dice el doctor ¿Cómo? Doctor Augusto qué Augusto Romero Pero yo En verdad si es doctor O no Doctor César Augusto Romero Pero a qué se dedica Que es su especialidad Es que ya me había dicho hermana Pero aquí en Facebook Por eso Pero que es que Ay, qué pena ¿Qué vas a decir de mi? A lo mejor yo quiero Que me pongan una boobie No, es que no es doctor De hecho me estamos diciendo ¿Qué es? Ay no, cari No, no queremos que sea Doctor Augusto qué Romero Que le gusta que le den por Como una mujer Calle Doctor César Augusto ¿Es lo que sigue perra? Ay niña Ay niña Ay niña Ya voy a sacar mi nuevo LP Que se va a llamar Ay niña Yumi La reina de León Hizo corte No, no sale aquí hermana No sale Ni en Instagram ni nada No No, pero ya me había dicho Ya me había dicho Que no era doctor Que era No, no era doctor No, me había dicho ¿Sí era o no? O era niño doctorcito Él se dedicaba a la administración O algo así No me acuerdo Pero muy buena onda Te mandamos un beso al doctor Y así le pusiera un doctor Nada más por inventar Pero o algo así me habías dicho ¿Verdad doctor? ¿Te parece al niño doctorcito, cari? Ay no, cállate tú La verdad es que me espetase Cura Doctor César Augusto Romero La verdad muy buena onda Se me hace muy Sigue leyendo comentarios Que más me gusta Dice Vicente Alvarado Saludos desde Estados Unidos Saludos desde Estados Unidos Dice también por acá Cari otra vez ese top claro Y el rojo Mija ahora traigo un rojo Por eso estoy encantada Ayer traías el verde Ayer traía el verde Y mañana le voy a volver a poner No, te pones el blanco ¿Te dice entonces? Verde, blanco y rojo Sí, hermana No podemos andar enseñando tanto Ay qué bueno que me da Ah, soy la otra Que no quiere enseñar Que se presente Paquita la del barril Y que como se llame Y que si tiene marido No, no tengo No, no tengo marido Cuéntanos cómo estáis ¿Cómo estáis la boca? Mal, pues sí Sí se ve Por eso comito Diciendo Ay, esta cara Si usted se nota la cara Muy de manclada Es que ya no se ve Ya lo venden en la Guadalajara Miren esta Esta niña nos da agüita Hermana Desde el principio Te lo dijo Te vamos a presentar En el canal de YouTube Hermana Pero la gente Es bien cotorreadora Y te van a jugar bien feo Y dice ¿A qué tiene? Yo ya estoy preparada Pues no creas que Porque le estamos haciendo Las payasas No Ella misma nos dijo No, oye Verá que el colágeno Ya lo venden Aguantobara, mamón Las seguidoras de Cali Aguantobara, lo que sea Aguantobara, lo que sea Dice Que ese presidente Entonces, hermano No tiene marido ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no tiene marido? Ay, pues nunca he tenido Ay, qué perra ¿Has tenido un novio? Ni veras, no Pero nunca Pues, o sea O sea, si Más poquís Sí, pero muy poquís Como tal Oye, dame muy poquís Como tal Así como Sí fue yo Ay, yo soy mi patrona No, de verdad no Nada más uno que otro viejo Pero me utiliza nada más Pues para penetración Decía la India, María Mañana me trae dos huevos De, de, de De, de La otra Nada más me trae dos huevos Para penetración ¿Y cuánto te ha importado eso? No, nada En serio, yo no pago Porque no he tenido dinero Pero si tuvieras ni pagar A ver Sus dos milones Ay Lo bueno Pero estamos solas ¿Y cuánto entonces, hermana? ¿Te anotamos a mí o no? No, en serio No, güey En serio En serio O sea, si tenía morcillos Que de manita sudada Pero que así Yo te amo Pero lucharía por tu amor Bésame Chúpame No, tú ya estás bien No, tú lo que quieres Es ser víctima No, hermana No debes de ser así No, bebé No Tú sí, pues Es que Ay, no Dice, ¿por qué más Se pintó el cabello rosa? Ay, más La de la del programa ¿Qué hace ahí la paquita La del barrio? Ay, no Son nerviosas Juni ¿Qué pasa? ¿Qué hace presidencia? Será la nueva diputada ¿Qué hace a qué? En presidencia municipal Ay, nos tomaron foto? Yo creo que sí No, fui a presidencia Porque tenía muchas ganas De darme una puerta Nada más de darme una puerta En todo el pasillo Dice Mich, 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 Mich Jiménez Se ve muy agradable la nueva integrante de la casa de los dibujos No, se ve muy agradable la nueva integrante de la casa de los dibujos No, se ve muy agradable la nueva integrante de la casa de los dibujos Cali, Oscar y quiero conocerte Ven a Monterrey A veces fantaseo con sus chichotas Pero si soy de la casa de los dibujos, ¿quién soy? Ludo de cartón No, no, se está inventando Ay, quítanos Ay, no, se me va a poner 65 pesurrucos, mi amor Qué lindo eres I love you forever Ya ves como nada más ve los besos Es que de esa orquídea Es que yo siempre veía los besos y le ponía cari cari y todo Digo, pero si no le mandaba nada, nunca iba a ver No, perra Dice No, son bien liosas, mira Dice Roberto Carlos Rodríguez Hidalgo ¿Qué le pasó a Wendy? Que era igualita después de la orquídea Se hizo más ataques de la operación Es que Wendy también trae el cabello así cortito, hermana Que dice que qué te pasó Gente bonita, también quiero mandarle un saludo Ahorita que estamos aquí Mándarle un saludo a Estudio Guerra Para cuando ocupen Y está por ahí en Instagram Métanse Estudio Guerra A la zona permanente Que quedaran Para los comentarios Que más me ofendan Están buscando a los que menos te afecten Pero por qué te da pena decir Lo que me están diciendo tus seguidores Te dije, tú me decís Tú me decís Bueno, voy a hacerlo Voy a hacerlo Queremos que te haces de que le le Queremos que esas iniciales que tiene 25, 5 de 64 ¿De quién es eso? ¿De quiénes, hermana? Este es un cartón de perfección Ah, ¿y de acá del otro? Ahí no, este fue No, este, aquí era Aquí, 0404 Pues el día que nació Ah, yo pensé que era Era la alada del teléfono ¿Es de qué? Ay, no, hermana No, 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 hermana Ay, que la gente te vea Mira, es que me tapé Espérame Me tapé una corona Entonces me la tapé Una vez vine al antro aquí Vine a la queen Ay, no se puede decir aquí el nombre No, porque no nos han pagado No nos han pagado Un borrachito de una esquina Un borrachito de una esquina Me dijo que él me la tapaba Que le dieran una caguama Fue la caguama más Para que paguen Pues mirate Que se une la transición de la vida a la muerte Ay, más muerte que vida Muchísimas gracias Ay, mi amor Por tu 9.99 dólares Mi amor Dice por aquí Si su trabajo Si su trabajo que hace Está igual que su pelo Rosa deslavado Me ponlo Gente bonita Pero te voy a decir una cosa Miren, o sea Ustedes hablan de deslavado Pero los colores Ahorita son deslavados Los que más van a la tendencia Sí Los que más van a la tendencia Dispánicia Miren, hermana Miren, hermana Y dejen que les digo algo No por el simple hecho Que yo traiga el cabello así La verdad Deslavado O no cuidado O arreglado Quiero decir que así Se los voy a hacer Las indicó a que vean Aquí al salón Para que vean Algunos trabajos Ay, como lo hice Ay, eres mi perra No No sé Ay Qué, J Mira, dice Dice, dice Anda muy Dice Anda muy llevado A tu abuelito Ay, yo no sé Son bien feroz Dice 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 Hombre Fernando Pues tú Dile Hija A mí no me estás agarrando Para querer agarrar Hombre No, este canal Aquí ni que si hubiéramos Busco el amor Yo tengo mi novia Que lo quiero mucho Y así Y el doctor César Augusto También es César En el noche Sí También También se la comete No sé Ya Ay, ya Ya Trabajo Miren, ya llegó la clienta Pásenle Pásenle Yumi Con ese fleco De la mitad De la cabeza Ay, hermanas Hola, señora Buenas tardes Yumi Tú también te dormiste En el rancho Como la rosa Es que a ella También le mordieron El fleco A los burros Ay, no son bien diosas Hermanas De verdad La hormiga golpeada Por Cari Pero, ¿quién la maquina? No, pero Anda muy llevada No, se pasaron Bien harto Con esto Bueno, me voy a llevar A sin entrar A los tejidos Ahora sí Me está carcajando La verdad La verdad Dice ¿Por qué las amas De tatuja Como chacal Delgado Solo el apellido? Claro Porque las amas De tatuja De un chacal Eso es lo que Está peor Que la flor De mazapán De caña Ay, déjeme Te digo que Es bien inventada Ridícula Hermanas Ya está aquí En mi canal De YouTube Dejen que me les comente Para la gente Que se va metiendo Acá en mi canal Ya está Detrás de cámaras Con esta La Tuvimos a hacer La grabación De esta nueva canción Que se llama Tequila Shot Obviamente Detrás de cámaras Está todo grabado Hermanas Ya subimos En la carretera De Hilda A San Luis Potosí Para que vayan Se suscriban Obviamente Hermanas Activen su campanita En todas Y también vayan Y dejen sus comentarios Al videito Que acabamos de subir Hermanas Lo subimos ayer Detrás de cámaras En las grabaciones De esta canción Con Alex León Y cuando salga La cancioncita Que está muy pegajosa Muy todo que ver Hermanas Se las estaré compartiendo En mis redes sociales Para que la escuchen Hermanas Está muy todo ¿Cuánto duró La grabación Ahora que fuiste a grabar? Si te puedo decir Diles aquí a tu ¿Con qué? Adiós amiga ¿Cuánto duró? Pues la grabación ¿Cuánto duró O sea en estar haciendo La grabación? Ay duramos como Llegamos como a las Como a las dos allá Como a las tres Tres, cuatro, cinco, seis Como tres horas Ay si siempre Tres horas hermana Ahí se ve todo hermana Estamos en el En el estudio En la cabina Obviamente estoy haciendo Colaboración con Chulada MX Y él estuvo grabando Todo hermana Ay si le mandamos Un saludo a Diego Muy padre Muy todo que ves De Chulada MX Que ya próximamente Gente bonita Estén ahí al pendiente De todo esto Porque por ahí Hay un proyecto También con Chulada MX Daniel Garnica Aún no sé De hecho Alex León Me va a estar comentando Cuando va a salir la canción Para que vayan ustedes Y la escuchen Hermana Está muy padre Alex León Alex León Y el videoclip También lo vamos a hacer Más adelante Ay Hazle León Hazle Alex León Y esta niña Que orquídea Dice A-B-H Ay Dumi Siempre guapa Pero hoy la exageraste Ay que Jamás Cuándo fue la canción Así como cuando le amarran Las manitas A King Kong Ay a poco yo me tenía gemela Cari batalla de superchat Para que te manden Para que acompañes a Paulita a Cuba Ay Margarita Pues que crees Amiga Las chicas de aquí de León Para eso De lo del Club No No, no, no No sé Pero yo le mando un mensaje a este chico Para que me apoye Para ver lo de mi pasaporte Porque no me lo entregan Está detenido Por mi cambio de identidad Entonces obviamente hermanas Voy a estar chequeando Más adelante No tengo pasaporte Para poder salir del país No sé cuándo voy a hacer El video de Paulita Pero ya me comuniqué Con esta persona Para ver si me puede apoyar Obviamente la asesoría es gratuita Para ver que pueda apoyarme Para que mi pasaporte Pueda salir hermanas Porque todavía no me lo entregan No, no sé cómo se llama la asociación Pero estos son unos chicos Muy buena onda La verdad que fueron los que ayudaron A esta niña A todo eso A todo lo que pasó De la chica de aquí de León De Vanessa De Vanessa Vázquez La de estos 4K Y todos esos Pero no me mando una capa Mira Ahí están abajo Ay, ahora que No, de Imaginarias de Ahora que quiere poner capa ¿Cómo es que huele? Ay, no A ver, vuelas Yo soy brujo Ay, ahora Y la escoba bien rota Dice por acá Wendy de Ovala Sin escándalo, Oscar Y quiero participar con Alex León ¿Cuántos centímetros maneja? Ay, no, mija La verdad No sé Yo se debo con mi marido Y aunque no fuera Con mi marido Sabe que yo así Me porto como chavita ¿Sí, de verdad? Sí, la verdad Ay, niña Y se debo con mi marido Es de cabello rosa Que está pasando Y todos los grandes escándalos En las redes sociales Hay nuevas cosas Jessy ¿Cómo aparece esa vida en Instagram? A mí nunca me contestó Hasta cuando quería Le venía a casa Ay, no llené un labio La verdad Dile Hermanas Cuando yo quería entrar aquí Que puso su publicación en Instagram Que le mandé como pinches 10 mensajes Nunca me contestó Hasta que agarré el número Y me armé de valor Oye, pero ¿Alguno de tus mensajes Traía Superchat? ¿Superchat? No sé Eso no te puedo contestar Ah, entonces no te puedo contestar Ella se maneja por Superchat Por colores Y más por euros Sí La verdad Sí, hermana Dice Karina Pamela de los Lulo Estuvo hablando De ti con Jackie Ferrari Saludos a mi comadre Pamela Ella ya sabe que aquí Andamos dándolo todo por el todo Yo por ella talonía Vas a mirar todo el tiempo hermana Dice Yumi Mándame un saludo Me encanta tu vibra Karina es un video Mostrando tu colección Le mando un saludo ¿Quién es? ¿A quién le mando un saludo? Un saludito En este Saludísimo En este día calurosísimo Donde traigo la tostada Miren, traigo la tostada Ay, de ceviche La verdad Y allá nos contestó El doctor César Augusto Romero Urge escuchar esa canción Muchísimas gracias doctor Dice Sí, soy doctor Ay, yo estoy bien aburrido Soy abogado Tengo una maestría En administración pública Y doctor En administración y políticas públicas Ay, muy bien Era lo que yo quería saber Y también es gay Sí, yo es lo que quería saber Ay, Karina Lo que yo quería saber Porque seré el doctor Y así Entonces a veces Nada más ponen ahí En los ¿Cómo se llama? La persona Puedes y ponen así Dice por acá Karina, ya cómprate el lavabo No, no se lo pidas a Wendy Abiel Caetán Huerta Te comento que el lavabacabello No me lo compró Patita es punto tres y medio Allá lo tenemos Acá está atrás Tiene agua caliente Allá está atrás El lavabacabello Miren Y tiene agua caliente Esa la lavabacabello Aquí se alcanza a ver La manguera Miren, ahí le lavamos El cabello ¿Qué quieres, hermana? Tú vengas a la manguera Dice Karina La donita que está a tu lado Es tu mamá No, no Es Yumi Ay, el doctor César Augusto Dice que ya urge escuchar la canción Charlo de Ascuriar Está hablando más de ti Ay, no, esa niña Él va a ser gordillo Fleco azul Es una jota de Es una jota de la ciudad de Gracias, doctor César Augusto Qué lindo Karina, ¿qué pasó con la coche? Es que Que amarentale a Six Taylor Ay, no, pues ya No vino, ¿verdad, hermana? Nos dio la frase Con esta niña Y sí, como toda la canción Tan, taran, tan Tan, tan Se fue Se fue Ay, no, mira Qué dicen aquí Charlo Es el copete de Yumi Ay, no Son bien idiotas Y esa viejita disfrazada Del pájaro loco Ay, subió Pero Pero ya quisiera traer este color Ni más Si no tienen pelo Ni más las inventadas Que hay veces que ni tienen pelo Se hacen unos copos Ay, ese copete No lo compraste Sensei No, me lo mandaron Por Amazon Ay, eso es por acá Mi comadre Te aparece como Como quién Aparezco como Jessy Landa Y voy de Denver, Colorado Jessy Ay, saludos Pensaron que me iba a aguantar Baraba Ay, no Hermana Debería tomaré la fortitud Del antes y el después Te mira Ay, pero Tómensela porque ya estoy ocupado Tómensela por favor Tómensela Y nada, es que ya agarré El celular de este al niño Es que ya tengo la página De Salón Yumi Y no, porque es que Orquídea aquí Yo también voy a estar aquí Hermanas Vamos a estar aquí las 3 Porque a veces Gracias a Dios Llega mucha gente Y pues nos abarrotamos Pero Suscríbanse al canal De mi amiga Cari Torres En serio Es una chingonería De persona La quiero mucho Y para mí es un sueño Estar aquí En el miador Nudito del La verdad es que les enseñó Su canal de esta inventada Para que vayan y se suscriban Mariel, eso es lo que quería Que hiciera Sí, verdad Soy Orquídea Oficial Esa es la tuya Miren Ese es mi canal Ese es su canal de Orquídea Para que conozcan más a esta niña Y nada más porque llegó trabajito Porque miren Muy buena vibra la chica Desde que llegó El beso atado Ay, mira No se parece ¿Verdad que no? No Ah, es que está Estoy fea Ay, no Ay, mira La ansiedad Mira, mira La ansiedad Mira Y hasta bien feliz Cuando una boca goza Y para los Bien felices Bien felices Bien liotas Ernesto se llama Ernesto Me va a apoyar Le voy a decir Que si me puede apoyar Para lo de mi Lo de mi pasaporte Hermanas Ah, Ernesto se llama Ay, un saludito para Ernesto Que es lo que Muy buena gente La verdad Yo nos conocí Ojalá que primeramente Nos pueda apoyar Ay, sí Porque también Muchísimas gracias Roberto Carlos Rodríguez Hidalgo por tus seis pesos Dice Este es un cruce entre las patas Y la macok Y la chingada ¿Por qué no se arreglan Si son figuras públicas? ¿Por qué no nos arreglamos Si somos figuras públicas, hermana? Yo te voy a contestar Mi primera pregunta La primera pregunta El por qué no me arreglo Y la segunda te la voy a contestar Yo te voy a decir una cosa, hermana Yo por eso me sometí A una cirugía plástica Para poder andar natural En la calle Y para poderme sentir bien A eso yo Yo, Karina Por eso me gustó Porque si recuerdan ustedes Yo antes me maquillaba mucho Entonces A mí me agrada Verme con mi cirugía plástica Obviamente con mi nariz, hermanas Para mirarme más natural Para sentirme más a gusto Y obviamente Si andamos bañaditas Con la ropa seada, mi amor Y andamos con los que Ni limpiecitos, mamacita Pero sobre todo Andamos tranquilas Que lo que Ropa viejita Pero limpia Tener vida propia Para dejar de andar Inventada Que ya nos venía aquí a ubicar Y mire, yo traigo Mi cejita pintada Y no necesito Porque no traigo Nada de maquillaje La verdad Más que la pura ceja Y el copetito azul Que te quede bien Claro porque no necesito Yo a mis 49 años Gracias a Dios Yo es más grande No tengo ni una ruguita Espero que tú A mis 49 años Llegues Pandita, gracias Por sus 2.500 pesos Colombianos Yumi hermoso Y macaco Nada que ver Esa hochis Y saludos para todas Las I love you Ay, muchísimas gracias ¿Alguna otra pregunta Que quieras, hija Que te contestemos? No, ya de estar así Mira, hermana Una como figura pública En vez de quererte figurar Y que ¿De qué te sigo? Bueno, yo te puedo decir De mí ¿De qué me va a servir Andar bien glamurosa Bien así, hermana? Si no traes dinero Si no traes dinero Y aparte Yo soy una de las chicas Que todo el día Estoy en pura friega, hermanas Estoy aquí en el salón Por eso trato de verme natural Y sentirme bien Y andar en pura friega Hacemos el quehacer Vamos a llevarnos A la bandería Vamos a comer Andamos cortando cabellos Yo voy al gimnasio Ando haciendo cosas, hija No puedo dar maquillada Todo el día Porque imagínate Que en plástico Y en plástico Y en plástico Y te voy a decir Una de las cosas Cuando la gente Ha venido Lulu, guama Gracias por tus 19 pesos Mi amor La gente que ha venido Aquí Es mi prima Cristina De dónde es De Ocampo, Guanajuato Salos hasta Ocampo Esta niña es de Ocampo, hija No, es de San Felipe No, de San Felipe San Felipe Torres Caídas Oye, mandarle un saludo También a una chava Que se llama Pati Castillo Desde Dalas, Texas Pati Castillo Hasta Dalas, Texas Un saludo también Para el gobernador De San Felipe Torres Moches Si es gobernador O gobernador Alcalde Oye, Mayana, mágica Y qué color de labios Trae morado Llegando a negro mexicano Ay, no, gracias A mi amigo El doctor Irepan Ay, saludos Saludos Voy a ir con el doctor Irepan Hasta Morelia A la clínica Victoria Porque vamos a ver Hospital Victoria Hospital Victoria Hospital Victoria Piso 11 Nada más que no me saluda más Se me olvida La verdad Gente bonita Pero sí, para allá Hay mucha gente inventada Que luego a veces Te quieres sentir inventada Y a veces Gracias Deme Por defenderme a mí La verdad No tienes a veces Ni para comprarte algo Preferimos mejor hacer así Y no andar sin menos Que no saben Que la hija de Yumiko Era Lenchita Ay, viajai Gracias por tus 1.99 dólares Saludos desde California Dice la inventada esta Yo creo que ha de estar en su casa Ahorita aquí a la vuelta Y dice que anda en California Ay, sí Ya vi Qué guapa papá de las Kardashian La cabrón se pintó el cabello Yumi, ya vi tu TikTok Que traes pelito con mega Que traes pelito con mega cabrón No, fíjate que ya Ya gente bonita Váyanse al TikTok Porque ya voy a subir La segunda parte Para que lo chequen Lo vean Y lo repro Buscan Dice por acá Lulu Guama Que nos llevamos el talento De Ocampo Guanajuato Pues hasta no ver Hasta no ver No creas que porque esta inventada Nos está queriendo lavar la oreja Que nos tiene el poster Y que bien bonitas Y que no El trabajo es lo que cuenta Reina Ya Que nos trajimos el Si no te conviene Que nos trajimos el talento El talento Ay, no, que se lo lleve Te lo regresamos De Cuba, hija Yo te lo pago Ay, regresalo No, Reina Tanto que me ha costado Poner mi nombre en alto Para que vea Ahí está Mira, viene en alto Viene en alto Miren, allá arriba Allá arriba Ahí está, ahí dice No, alto en otras cosas Estúpidas Era así ¿Vas a transmitir, Yumi? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo voy a comer Allá también Vamos a comer, hermanas Yo voy a comer Mirense mucho, bonita Gente hermosa Nos despedimos Ahora todos vamos a estar En el canal de Yumi Ahorita voy a estar En mi canal Adiós, gente Chubelina y Jubelina Ay, voy a estar En mi canal Yo soy Yumi Oficial para que se suelta Adiós, amiguitas Adiós Y Y les voy a presentar Mi casa Como ha quedado Gracias a mí Gracias a mí Porque Y gracias a todos ustedes Que ven también Los videos Y a la gente Que me ha ayudado También Pero Ahí voy para arriba Y les voy a mostrar Cómo está quedando En mi casa Que vivo sola Dormo sola Cierro la puerta Adiós, amiguitos Y amiguitas Suscríbanse al canal De Kari Y si gustan Váyanse a mi canal De Soy Orquídea Oficial No, creo que les gusta Hermana Pero si van a ir Pues ni modo Dejen, les muestro Que habrá de esta niña Inventada Que solamente vino aquí Ni sabe estilismo Pero bueno Que se la lleven De vuelta Un cabrón No señora Si sabe La señora Se me queda mirándola Diciendo Ay, ¿a dónde me metieron? No, si el coche Me va a quemar el pedo Aquí está el canal De Soy Orquídea Oficial Si es la de la foto Nada más que con filtro Miren Si es ella hermana Kari También quiero mandarle Un saludo a mi amigo A mi amigo Luis Y también a este Marlon Brandon Ella va a estar trabajando Aquí con nosotros Que están en San Miguel de Allende Les mando un beso Un abrazo Corazones Nos vamos a ir A gente bonita De San Miguel de Allende Por allá estaremos El jueves en la noche Si Dios nos presta vida Y también el viernes Estaré por allá En San Miguel de Allende Con mis amigos Con Luis Y con Marlon Brandon Muchísimas gracias Hermanas Cuídense mucho Que tengan una excelente Y hermosísima Tarde Y pues ya saben No vamos a estar haciendo Más escándalo aquí En Salón Yumikai Para cuando ustedes gusten Venir Bulevar Guanajuato 204 Flexionamiento Hidalgo Y pues ya les presentamos A la nueva integrante De Salón Yumikai Que estará trabajando Con nosotras Cuando gusten que ella Les ponga uñita Les ponga chela Ya tenemos aquí Servicio completo Hermanas Bonita gente hermosa Nos vemos pronto Bye bye Lectura de tarot Lectura de cartas Se las puedo echar yo Hasta en la cara Mi niña Ay es que tengo telekinesis Es de acá arriba Yo la estoy apretando ya Ay no cari Ay no puedo Adiós Te tengo bien Trabajada Ay estás loca Verdad señora Ay no Ay no